Un desafío común para todo emprendedor es dar a conocer los servicios o productos que ofrecen y llegar más fácilmente a sus clientes. Para ayudarte en este objetivo, te daremos algunos datos para armar tu propia página de Facebook y utilizar esta herramienta como vitrina para tu emprendimiento. Pensemos en una emprendedora que hace joyas. Ella lleva dos años con su negocio, pero necesita llegar de una manera simple y masiva a nuevos clientes. Por lo mismo, decide crear su página de Facebook. Para crearla, ella debe entrar con su perfil personal de Facebook. Una vez en su perfil, debe hacer clic en Crear y elegir la opción Página. Como segundo paso, debe escoger la categoría Negocio o Marca, completar los datos que se le solicitan y ya estará creada la página. ¿Pero cómo crear una buena página? El nombre es probablemente una de las cosas más importantes para tomar en cuenta a la hora de optimizar tu página, ya que el nombre que elijas será permanente. Debe ser el nombre de tu negocio y si aún no tienes uno, piensa en algo que defina claramente lo que ofreces. Toda página debe incluir una dirección asociada que Facebook te crea automáticamente. Ahora bien, puedes modificar la dirección que Facebook te entrega, personalizarla y hacer más fácil la búsqueda de tu emprendimiento para tus clientes. Simplemente debes editar la primera versión. Es muy fácil, pero ojo, solo puedes cambiarla una vez. Si bien esto es simple, muchas veces olvidamos incluir datos de contacto en nuestra página de Facebook. Puede ser el número telefónico o dirección de tu negocio. Lo importante es ayudar a los clientes a comunicarse fácilmente contigo. Las fotos de perfil y de portada son muy importantes, por lo que debes seleccionar imágenes atractivas y de buena calidad. En el caso de la foto de perfil, te recomendamos que sea tu logo. Si aún no tienes uno, utiliza una buena foto de tus productos o servicios. La foto de portada también debe representar muy bien lo que haces. Selecciona una imagen acorde con tu marca. Es importante que cada vez que puedas, la actualices según la temporada del año, eventos o promociones disponibles. Esta es la sección donde podrás contar un poco más sobre tu negocio y atraer con mensajes llamativos a los clientes para comprar tus productos o contratar tus servicios. Te recomendamos que este mensaje sea corto, creativo y muy efectivo para captar la atención de los usuarios que llegan a tu página por primera vez. No olvides que esta descripción aparecerá cuando te busquen en la red. Es muy importante que mantengas tu página de Facebook activa y dinámica para que sea atractivo para los clientes visitarla. Actualiza constantemente la información que publicas. Te recomendamos que por lo menos semanalmente subas una nueva publicación. Para ello, utiliza material visual, ya sean imágenes o videos, para acompañar tus publicaciones. No olvides aprovechar las fechas importantes del año, por ejemplo, Día de la Madre o Navidad, para publicar información y promociones asociadas a estas celebraciones. Cada cierto tiempo, puedes incluir promociones especiales para quienes visitan tu página. Esto te puede ayudar a mantener clientes fidelizados e interesados en seguir tu contenido. Puedes invitar a los contactos de tu perfil personal a dar Me Gusta a tu página. De esta forma, quienes siguen a tus amigos también podrán conocerte y así ampliar tu red de promoción. Como ves, una buena página de Facebook puede ser una muy buena y fácil estrategia para acercar tus productos o servicios a más clientes. Atrévete a crear o mejorar la tuya. Fondo Esperanza quiere apoyarte en mejorar tu emprendimiento. Si quieres saber más sobre nosotros, visita nuestro sitio web www.fondoesperanza.cl y redes sociales.